En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos hemos reunido para escuchar la Palabra, para dejarnos transformar por la Palabra, y para aprender mejor cómo llevar la Palabra. Ahora, ese es todo discipulado cristiano, recibir, vivir, y entregar. Así ha sido desde el día de Pentecostés, y así es toda la Iglesia, y así es la evangelización. Recibir, vivir, y entregar. Como título general de estas enseñanzas, está la expresión que ustedes pueden ver, Impacto de Cristo. Vamos a tomar ese título desde cuatro ángulos. Vamos a mirar el impacto de Cristo en nuestro yo profundo. Lo llamamos aquí, yo interior. Luego vamos a hablar del impacto de Cristo en el yo exterior, que corresponde en buena parte al círculo en el que uno se desenvuelve, en el que uno vive. Luego vamos a hablar del impacto de Cristo en la comunidad y en la Iglesia. Y luego vamos a hablar del impacto de Cristo en la sociedad. Desde la profundidad de nuestro corazón, hasta lo más amplio de la sociedad. Pienso que es una gran providencia de Dios que tengamos este retiro muy cerca de la solemnidad de Cristo Rey. Porque si lo piensas bien, el reinado de Cristo, tiene que ver exactamente con lo que aquí tratamos. Con el impacto que Él tiene, la transformación que Él produce en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en la Iglesia. Así que esas van a ser las cuatro enseñanzas. Impacto de Cristo en el yo interior, en el yo exterior, en la comunidad y en la sociedad. Hay dos pensamientos que son claves. Los llamamos nuestros dos ejes. El primero, el impacto o huella que dejaremos en el mundo, es proporcional al impacto que Cristo tenga en nosotros. Es una idea que ya hemos mencionado desde anoche. Lo que nosotros vamos a hacer hacia afuera, corresponde a lo que Cristo ha hecho y está haciendo adentro de nosotros. No se puede pretender tener un verdadero impacto transformante en la sociedad si nosotros mismos no hemos recibido primero ese impacto. Sería hipocresía pretender cambiar en otros lo que no ha empezado a cambiar en nosotros. Por eso, el primer eje es, el impacto que dejaremos en el mundo es proporcional al impacto que Cristo tenga en nosotros. Observemos en el enunciado de ese eje. Observemos que estamos diciendo el impacto que dejaremos. Eso se refiere a lo que tú vas a hacer con toda tu vida. Porque toda tu vida es un mensaje de Dios. Un mensaje que Dios está pronunciando mientras tú vives. Un mensaje que solo se completa con tu manera de morir. Hay que tener en cuenta esta dimensión integral de nuestra vida. Porque hay gente que mira a Cristo como una etapa en su vida. Son aquellas personas que hemos mencionado en otras oportunidades. Aquellos que dicen, yo también estuve en esos grupitos. Es decir, para ellos, Cristo o la comunidad en la que estuvieron fue una etapa. Para pasar más o menos de manera agradable con buenos amigos, con buenas amigas. Por ejemplo, su juventud. Pero ahí Cristo no estaba teniendo un impacto real. Porque Cristo era solo una etapa. Y cuando una persona es una etapa en tu vida, es una anécdota, es un recuerdo. Pero no es el Señor de tu vida. De manera que, cuando hablamos aquí del impacto que dejaremos. Nos estamos obligando a pensar que estamos haciendo con la vida entera. No importa la edad que tengamos. Unos, por supuesto, tenemos más años que otros. Pero no es un asunto del número de años. Además, solo Dios sabe cuánto tiempo nos queda. Yo me acuerdo siempre de un padre, en la época en que estaba haciendo la maestría. Un padre que era teólogo y también psicólogo. Y él empezaba sus clases preguntándonos, ¿Usted cuántos años tiene? Cada persona hablaba de los años que había vivido. Y él siempre decía, Usted no sabe si tiene esos años. Claro, uno se quedaba perplejo. Porque se supone que uno sabe cuándo nació. Y entonces él decía, Si usted tenía 500 dólares y se ha gastado 450, Usted no dice, tengo 450. Usted dice, tengo 50. ¿Qué es lo que me queda? Entonces él nos llamaba la atención sobre cómo los años que realmente tenemos son los años en los que todavía podemos escribir. Y esos años definitivamente son los que nos quedan. Así que atención a ese primer eje. ¿A qué nos llama ese primer eje? A dos cosas. Primero, a pensar cuál es la profundidad del impacto que Cristo ha tenido en nuestras vidas. Que se traduce en qué ha cambiado Cristo en mi vida. Segundo, mirar la vida como un conjunto. La vida no es una secuencia de fotos. La vida es una historia que tiene un significado. Y esto se nota particularmente en las vidas de los santos. El segundo eje es. Es una advertencia. Que Cristo haya hecho algo por mí, todavía no significa que haya tenido verdadero impacto en mi vida. Hay personas que creen que porque han recibido un milagro, porque ha sido escuchada una oración, porque han tenido una sanación, ya consideran que Cristo ha tenido un impacto en mi vida. No necesariamente. La tendencia del ser humano al principio siempre es desear que Cristo arregle mis problemas, pero no que cambie mis metas. Esa es la tendencia del ser humano. Mirar a Cristo como el que pone un parche en mi vida y yo sigo mi camino. Cristo como el que me arregla un problema, no como aquel que cambia mi meta, que cambia la dirección de mi vida. Entonces hay que tener cuidado porque uno puede tener una gran experiencia de Dios en términos de cosas que Cristo ha hecho por mí. Pero eso todavía no significa que Él haya tenido verdadero impacto en mi vida. Porque eso que Cristo ha hecho por mí depende de si yo lo voy a mirar como una reparación para que yo siga la ruta que a mí me parece, o si yo voy a mirar ese acto de amor de Cristo como una transformación, como un cambio que me pone en la ruta de Él. O sea que aquí estamos identificando el impacto de Cristo, lo estamos identificando con el cambio de ruta, con el cambio de dirección. Anoche con aquellos que pudieron estar, hicimos una dinámica que resultó interesantísima. Lo que hicimos anoche fue preguntarnos ¿Cuándo fue la última vez que Dios cambió muchas cosas en tu vida? Porque es ahí donde se nota el impacto de Él, en los cambios que produce. Si yo tengo un terrible dolor de cabeza, alguien me da la bendición y se me quita el dolor de cabeza, eso es bonito. Pero eso todavía no significa impacto, porque después de que se me ha quitado el dolor, yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir en mis negocios, yo puedo seguir en mis cosas, algunas buenas y otras malas. Pero si esa sanación que hace el Señor, si esa obra suya me pone en la ruta de Él, y eso se traduce en cambios en mi vida, entonces sí que podemos hablar de impacto. Ahí sí podemos decir, hay un verdadero impacto de Cristo en mí. ¿Cómo evaluar el impacto de Cristo? Esa es la pregunta. Muchos de ustedes son universitarios, o tienen una carrera, tienen una experiencia de vida, tienen un trabajo, y ustedes saben, que en toda empresa, en todo trabajo, es clave una palabra, evaluación. La evaluación es la única manera de saber, si nos estamos acercando o no a una meta. Y la pregunta es, ¿cómo se pueden evaluar estas cosas? ¿Se puede evaluar el impacto que Cristo tiene en mí? Cuando la gente hace evaluaciones, en el mundo empresarial, siempre buscan unos indicadores, y luego les ponen números a esos indicadores, para saber, cómo van las cosas. Aquí no nos va a preocupar tanto el tema de los números, aunque algunos de nosotros, le ponemos números a muchas cosas, no nos vamos a preocupar por los números, sino nos vamos a preocupar, por los indicadores. Y en cada una de las cuatro enseñanzas que tendremos, vamos a ver diez indicadores. Esos son muchos indicadores. O sea que vamos a ver un total de cuarenta indicadores, que nos ayudan a mirar, si Cristo de verdad está teniendo un impacto en nuestra vida. Obviamente eso significa que en esta primera enseñanza, de cuatro que son, en esta primera enseñanza, vamos a hablar de indicadores, que tienen que ver con tu realidad profunda, con tus opciones básicas, con lo que hay dentro de ti. Y a medida que vamos avanzando en las enseñanzas, van apareciendo indicadores, que nos hablan, de cómo vamos también transmitiendo lo que hemos recibido. Recibir, vivir y entregar. Recibir, vivir y llevar a Jesucristo. Esa es nuestra vida cristiana. Entonces, son diez indicadores que necesitamos, o que vamos a comentar, diez indicadores sobre lo que aquí estamos llamando el yo interior. Vamos a mirar primero los títulos de los diez indicadores, y luego vamos a acompañar cada uno de esos títulos, con unos textos de la escritura, de manera que nos ayuden a comprender, para qué sirve cada indicador, y sobre todo, cómo aplicarlo a nuestra vida. Entonces, vamos viendo uno por uno. Lo primero es la escucha, el segundo, la memoria, tercero, entendimiento, el cuarto, el afecto hacia Dios, y las cosas de Dios, el quinto, decisión interior de fidelidad, sexto, un uso nuevo del tiempo, séptimo, un modo de descansar, un modo nuevo de descansar, octavo, el afecto hacia el prójimo, noveno, una decisión práctica de cambio, y décimo, una visión de futuro. Bueno, esas palabras, esas palabras, las vamos a explicar una por una, podemos volver a la primera, que es la escucha. Para esta primera enseñanza, los diez textos bíblicos, han sido tomados todos, del libro de los Salmos. La presentación que ustedes están viendo, luego podemos compartir el enlace, para que cada uno, también la tenga, y puedan ver el texto completo, con lo cual estoy diciendo, que en sus apuntes, me gustaría que se concentraran, sobre todo, en lo que, el Espíritu Santo, te va poniendo en el corazón, a medida que vamos mencionando, cada tema, porque el texto, que está en la pantalla, tú lo vas a recibir después, en tu celular, o en tu computador, no necesitas tanto ese texto, lo que más necesitas es, qué produce, otra vez, qué impacto produce esto, dentro de ti, eso es lo que más necesitas. Entonces, empezamos, con el tema, de la escucha, ¿cómo se puede detectar, el impacto de Cristo, en mi vida? Bueno, un primer elemento, un primer indicador clave, es, la escucha, la manera de escuchar, la persona, que quiere ser impactada, por Cristo, escucha más, y sobre todo, escucha mejor, como un texto, evocador, hemos tomado, del libro de los Salmos, el número 45, versículos 11 y 12, anotación, el número de Salmos, que estamos dando aquí, es el número, que aparece sin paréntesis, en sus Biblias, ustedes recuerdan, que hay como una doble numeración, en las Biblias, el número entre paréntesis, suele ser, un dígito menos, del número sin paréntesis, los números, los números que están aquí, son todos, de la numeración, sin paréntesis, que es la numeración, bíblica, la numeración hebrea, el Salmo 45, es un hermoso, Salmo nupcial, que celebra, el matrimonio, del rey, con una extranjera, en un momento dado, el cantante, el poeta, el juglar, le dice estas palabras, a aquella novia, muy hermosa, ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas, y brocado, dice el Salmo 45, y entonces, tomamos este texto, escucha, hija mira, inclina el oído, Olvida tu pueblo, y la casa paterna, prendado, está el rey, de tu belleza, póstrate ante el, que el es tu señor, observemos, como esta escucha, viene a producir, una especie de olvido, escucha, hija mira, inclina el oído, olvida tu pueblo, y la casa paterna, en que sentido, el olvido, como lo vamos a ver, en la siguiente, en el siguiente indicador, que es la memoria, la memoria, tiene muchísimo poder, dentro de uno, cuando el demonio, quiere devolverlo a uno, al pecado, lo primero que hace es, despertar recuerdos, despertar recuerdos, de momentos, que ha vivido, se nota especialmente, en el tema, de la sensualidad, y la lujuria, despertar el recuerdo, de lo que se vio, se oyó, se sintió, aquello que tocó, nuestro cuerpo, ese recuerdo, es el que nos, retiene, en el pasado, el que nos encadena, al pasado, la memoria, tiene mucho poder, esto lo observó, muy claramente, San Agustín, que por eso, considera la memoria, una de las tres, grandes potencias, del alma, la memoria, es muy poderosa, porque la memoria, te retiene, en lo que tú, has sido, lo cual es muy bueno, en muchos casos, pero es terrible, en otros casos, es muy bueno, que al despertar, por ejemplo, en la mañana, tú te acuerdes, de quién eres, sería terrible, Dios no es libre, que uno se despertara, y no supiera, ni quién es, ni con quién está casado, ni dónde queda el trabajo, ni qué deudas tiene, eso sería espantoso, o sea, que la memoria, es una bendición, y es una potencia, del alma, pero atención, la memoria, también puede ser, un instrumento, de pecado, un instrumento, que retrasa, tu conversión, Jesús dice, el que pone, su mano en el arado, y mira hacia atrás, no es digno, del reino de los cielos, y la memoria, puede hacer eso, que tú estés volviendo, hacia atrás, que tú estés mirando, una y otra vez, estés mirando, hacia atrás, y estés mirando, el recuerdo, de esos pecados, ese es el sentido, alegórico, de este salmo, olvida tu pueblo, y la casa paterna, es decir, la verdadera, escucha, te da libertad, el poder, de la palabra, que escuchas, del Señor, el poder de la palabra, que recibes, del Señor, es una palabra, que te hace libre, porque es una palabra, que te instala, en una nueva realidad, este es mi nuevo mundo, de esa libertad, saboreó el apóstol San Pedro, cuando dijo, Señor, a quien vamos a ir, tú tienes, palabras, de vida eterna, fíjate que, Pedro, en ese momento, de su historia vocacional, ya estaba, en un punto, en el que, ya no quería, volver atrás, y si lo digo, de un modo, más dramático, ya no sabía, volver atrás, porque, porque había olvidado, su pueblo, y la casa paterna, ya el lago de Galilea, ya las redes, ya aquellos peces, ya no eran su mundo, entonces, que es escuchar, escuchar, es llegar a este punto, escuchar, es llegar al punto, en el que, el mundo de Cristo, se convierte, en mi mundo, escuchar, es llegar al punto, en el que, la lógica de Cristo, se convierte, en mi lógica, y por eso, en toda fase, de la vida, pero sobre todo, en las primeras, etapas, de nuestra conversión, necesitamos, oír mucho, mucho, porque, solamente, cuando oímos, mucho, puede, aparecer en nosotros, otro lenguaje, que hacen los papás, que hacen las mamás, para regalarle, el don del lenguaje, a sus hijos, les hablan, les repiten, la repetición, saludable, de las palabras, hace que el niño, un día, empiece a hablar, entonces, se le dice al niño, papá, papá, mamá, hasta que el niño, repite, y de oír, las distintas expresiones, aprendemos el lenguaje, los papás, no mandan al bebé, a una escuela, de idiomas, para que aprenda español, en el caso nuestro, los papás, le hablan, y le hablan, y a medida, que le van hablando, se va tejiendo, el lenguaje, dentro de la mente, y dentro del corazón, del niño, y el niño, aprende a hablar, el lenguaje, de los papás, eso es lo que tiene, que sucedernos a nosotros, tenemos que aprender, a hablar cristiano, tendremos, tenemos que aprender, a hablar el lenguaje, de Jesucristo, el capítulo décimo, de San Juan, dice algo muy hermoso, mis ovejas, escuchan mi voz, mis ovejas, conocen mi voz, y como puede uno, llegar a conocer, la voz, oyéndola, oyéndola, muchas veces, entonces, en la multiplicidad, si digo mejor, en la multiplicación, de voces, que hay en esta tierra, la voz de Cristo, de inmediato, me despierta, de inmediato, me atrae, de inmediato, me alegra, es propio, del demonio, la algarabía, por eso, en las posesiones, y en los exorcismos, el demonio, hace cosas, como cambiar la voz, hablar otras lenguas, gritar, bramar, lo propio, del demonio, es la confusión, la algarabía, lo propio, de Cristo, es el orden, la nitidez, de la voz, la nitidez, de una voz, que tiene claridad, dentro de mí, entonces, el primer indicador, indudablemente, es, la calidad, de la escucha, y esto requiere, de nosotros, tiempo, no hay otra manera, de hacerlo, por supuesto, no sería ético, el experimento, que les voy a contar, imaginémonos, un bebé, al que se le habla, solo 15 minutos, al día, y todo lo demás, ni una sola palabra, por más intensos, que fueran esos 15 minutos, seguramente, no van a lograr, que el bebé, capte el lenguaje, la única posibilidad, es tiempo, hay que darle, tiempo, al lenguaje, para que prenda, para que agarre, en nosotros, tiene que agarrar, en nosotros, el lenguaje de Cristo, que es muy distinto, del lenguaje del mundo, entonces, si se podrá cumplir, lo que dice, el capítulo décimo, de San Juan, mis ovejas, escuchan mi voz, mis ovejas, conocen mi voz, así que, esa es la importancia, de la escucha, y por supuesto, la primera pregunta, este es el primero, de 40 indicadores, la primera pregunta, es cuál es la calidad, de mi escucha, o sea, cuál es el tiempo, el interés, que yo tengo en esto, se refleja, particularmente, en ese tiempo, en el que tú tienes, una Biblia, en tus manos, en el que tú tienes, un misal, en tus manos, tal vez para mirar, las oraciones, o las lecturas, el tiempo, en el que tú tienes, una liturgia, de las horas, en tus manos, cuántos minutos, al día, está esa Biblia, en tus manos, los que hemos nacido, y crecido, con la renovación, carismática, estamos preocupados, porque, en la época, en que yo conocí, la renovación, hace 40 años, si, ya había renovación, hace 40 años, en la época, en que yo conocí, la renovación, lo que más nos insistían, era tu Biblia, la Biblia, en tu mano, la Biblia, en tu cartera, la Biblia, en tu escritorio, yo sé que eso, a mucha gente, le suena medio protestante, pero, pero la verdad, es que se necesita, si tú no gastas tiempo, con tu Biblia, es como si unos papás, quisieran decirle, a su bebita, te voy a hablar, solo 15 minutos, con máxima pedagogía, no, no vale, no vale, no es suficiente, ese es el primer indicador, vamos con el segundo, nuestro segundo, indicador, es la memoria, hay una anécdota, que me gusta recordar, de la época, de los llamados, padres del desierto, queridos hermanos, en el siglo tercero, de nuestra era, surgió, en el norte de Egipto, en la zona desértica, del norte de Egipto, surgió un regalo, del Espíritu Santo, que se llama, la vida monástica, entre los primeros monjes, por allá, en la mitad del siglo tercero, se encuentra, un hombre llamado, Antonio, San Antonio Abad, distinto del santo, que nos recibe, en esta casa, San Antonio de Padua, San Antonio de Padua, del siglo trece, San Antonio Abad, desde el siglo tercero, mil años antes, allá en el desierto, estos hombres, y también mujeres, porque hubo también mujeres, que entraron, en ese camino, de radicalidad, ellos, quisieron tomar, la vida cristiana, en serio, y uno puede ver, que lo tomaban en serio, porque Cristo, tuvo un impacto, tuvo un tremendo impacto, cuando Antonio, el que nosotros, llamamos Antonio Abad, cuando Antonio, empezó, su camino, tenía unos, 18, 19 años de edad, era un muchacho, él se quedó huérfano, y la única persona, que le quedaba cerca, en la vida, era una hermanita suya, él encargó, esa hermanita suya, que fuera cuidada, por unas mujeres, piadosas, que estaban ya, consagradas a Dios, lo que llamaban, unas vírgenes, y él mismo, que era de familia, adinerada, tuvo un cambio, realmente radical, en su vida, siendo una persona, que nosotros, llamaríamos adinerada, un millonario, vendió lo que tenía, dio lo suyo, a los pobres, empezó a llevar, una vida de oración, y penitencia, se suele considerar, a este hombre, impresionante, este hombre, que es un verdadero ejemplo, de una vida, impactada por Cristo, se le suele considerar, como el padre, del monaquismo, la vida monástica, San Antonio Abad, después de San Antonio, y a imitación de San Antonio, surgieron muchos otros, campeones, del amor de Dios, hombres y mujeres, que sobre todo, en tierras desérticas, se dedicaron, a la oración, y a la penitencia, de esa época, provienen, una gran cantidad, de narraciones, y también, colecciones, de dichos, las personas, los cristianos, de la época, pronto se dieron cuenta, del tesoro, que eran estos monjes, se dieron cuenta, que estos monjes, eran verdaderos pozos, de sabiduría, efectivamente, por la palabra anterior, por la escucha, el que escucha, se vuelve sabio, el que escucha, la palabra de Dios, va empezando a tener, el pensamiento de Dios, por algo dijo San Pablo, en la primera carta, a los corintios, nosotros tenemos, el pensamiento, de Cristo, frase que, siempre me ha impactado, mucho, entonces, la gente buscaba, a estos santos, a estos monjes, para pedirles consejo, pero también, algunos se acercaban, a ellos, para pedirles, una guía, que tengo que hacer, yo también, quiero cambiar mi vida, ahí está, una vez más, la misma idea, recibir, vivir, y entregar a Jesucristo, y cuando una persona, está tan llena de Cristo, realmente dan ganas, de estar cerca de él, o de ella, porque, porque hay una lámpara, porque es un faro, y de esa época, proviene un libro, yo creo, que se puede conseguir, en este país, si lo consiguen, es bueno, que lo compren, se llama, apotecmas, con G, que tal ese nombre, apotecmas, de los padres, la palabra, apotecma, es una palabra, muy vieja, de la lengua griega, que significa, algo así, como dichos, enseñanzas, de los padres, del desierto, apotecmas, de los padres, o apotecmas, de los padres, del desierto, y ahí se cuenta, una anécdota, muy bonita, que tiene que ver, con esta palabra, la palabra memoria, un muchacho, se acercó, a uno de estos, monjes santos, y le preguntó, la pregunta clásica, que tengo que hacer, para salvarme, como puedo cambiar, mi vida, donde está la, vida eterna, para mí, y entonces, este santo monje, empezó a darle, recomendaciones, pero no le dio muchas, básicamente, lo que le dijo, fue, aquí hay una Biblia, tómala, apréndetela, y vuelve, apréndetela, que es, memorízala, memorízala, lo que tú memorizas, tiene poder en ti, lo que tú guardas, en tu memoria, tiene poder en ti, si tú guardas, en tu memoria, lo que disfrutaste, en el último boliche, como dicen aquí, en la última discoteca, la discoteca, tiene poder en ti, para bien, o para mal, hay cosas que son buenas, repito, en la memoria, el hombre casado, que recuerda, la sonrisa, de su hijita, con ese recuerdo, tiene un motivo, muy, muy fuerte, para ser un mejor papá, y un mejor esposo, ese recuerdo es bueno, pero si ese hombre casado, ha tenido por ahí, una aventura, dice la gente, una aventura, que se llama en realidad, un adulterio, y se pone a recordar, los detalles de ese adulterio, lo que él está recordando, tiene poder en él, entonces, hay que cultivar la memoria, me permito ofrecerles, en el canal de YouTube, que ustedes conocen, mi canal de YouTube, que se llama, Fray Nelson, me permito ofrecerles, un video, que ya tiene varios años, que se llama, santificación de la memoria, específicamente, sobre este tema, y sobre la importancia, de aprenderse de memoria, todo lo que uno pueda, en términos de Biblia, en términos de pasajes, en términos de santos, en términos de estudios, la falta de memoria, es como la falta de raíz, y el que no tiene raíz, cae en aquello, que denuncia el apóstol San Pablo, en el capítulo cuarto, de la carta a los Efesios, son como veletas, llevadas al retortero, por cualquier viento, de doctrina, la persona, que no tiene memoria, la persona, que no tiene raíz, es como una persona, que siempre está disponible, para la última moda, la última tendencia, o la última tentación, por eso es muy importante, la memoria, en primer lugar, memoria de las obras de Dios, que es lo que evoca, el Salmo 48, versículos del 12 al 14, dad la vuelta, en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, para poder decirle, a la próxima generación, este es el Señor, nuestro Dios, Él nos guiará, por siempre jamás, observa como la memoria, está vinculada, a la intensidad, de la observación, bueno esto lo saben, todos los psicólogos, la memoria, está conectada, con la atención, aquello a lo que tú, le das tu atención, es algo que obviamente, vas a recordar, más fácilmente, por eso nos duele, cuando una persona, no se acuerda de nosotros, o no se acuerda de algo, que para nosotros, es importante, porque en el fondo, sentimos, no me estaba poniendo atención, no soy tan importante, para esta persona, en cambio, si me encuentro, con una persona, y recuerda incluso, detalles pequeños, de nuestra amistad, o del tiempo, que hemos vivido, uno se siente muy bien, porque uno siente, realmente me están dando atención, a todos nos pasa eso, entonces, fíjate, que el pasaje, que tenemos en pantalla, nos muestra esa relación, nos muestra la relación, entre la atención, y la memoria, dad la vuelta, en torno a Sion, Sion es, la colina santa, de Jerusalén, donde está el santuario, y donde está el palacio real, dad la vuelta, en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en sus baluartes, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, fíjate, cuenta, los torreones, fíjate en los baluartes, observa los palacios, yo tengo, una, hermosa esperanza, de que muchas personas, y yo mismo, cada vez más, vivamos dentro de la Biblia, no solamente, usemos la Biblia, sino vivamos dentro de la Biblia, dentro de la Biblia, que ha llegado a nosotros, a través de esa maravilla, que llamamos la tradición, Biblia y tradición, o sea, la tradición no está separada de la Biblia, la tradición es como el manantial, que brota de la Biblia misma, así lo dice, la constitución de Iberbun, del Vaticano segundo, entonces, vivir en la Biblia es eso, dice ahí, cuenta los torreones, fíjate en los baluartes, observa los palacios, y esto es tan hermoso, cuando tú empiezas a acercarte así, a la Biblia, y empiezas a observar los palacios, un palacio, por ejemplo, puede ser un libro de la Biblia, ¿cuántos de nosotros, tenemos una experiencia cercana, del profeta Sofonías, o del profeta Malaquías, que te dice a ti, el profeta Nahum, ¿Nahu qué? Nahum, ¿qué te dice? si no tienes una experiencia cercana, ese palacio no existe para ti, pero acuérdate, que la Biblia no se queda en el pasado, la Biblia se vuelve torrente, de santidad en la historia, entonces, cuanto más conoces, de los santos, cuanto más conoces, de buena teología, cuanto más conoces, de buenos catecismos, más conoces, los palacios, y más conoces, los baluartes, ¿qué es un baluarte? hay gente que no sabe lo que es un baluarte, baluarte es algo así como un fuerte, donde un ejército se puede, aprovisionar, y se puede sostener, y se puede defender, si está siendo atacado, como un cuartel, un baluarte, un lugar, de fortaleza, entonces, uno se da cuenta, que en la Biblia, por ejemplo, o en nuestros santos, o en la buena teología, de la iglesia católica, allá hay baluartes, quienes me conocen, hace unos años, se dan cuenta, que yo continuamente, estoy volviendo a Santo Tomás, a Santa Catalina, sobre todo a ellos dos, para mí han sido, dos baluartes, a mí me vienen, con una predicación, así medio rara, medio extraña, y yo automáticamente, vuelvo al catecismo, vuelvo a Santo Tomás, vuelvo a Santa Catalina, y por supuesto, a la palabra de Dios, no es tan fácil, que me confundan, me puede pasar, a todo ser humano, le puede pasar, pero a mí, no es fácil, que me confundan, porque tengo esto, tengo baluartes, y yo, me he fijado en los baluartes, y sé dónde están, entonces, un cristiano formado, tiene que fijarse, en los baluartes, y tiene que tener, de dónde sostenerse, porque, estamos viviendo, en una época, en que en cualquier momento, te sale un curita, diciéndote, que la transubstanciación, no importa, y todo el mundo, se queda tranquilo, todo el mundo, se queda tranquilo, oye, y tu baluarte, no te defendió, si tú tuvieras, una buena teología, te darías cuenta, de que te acaban, de manosear, te acaban, de manosear, y ni cuenta, te diste, o sea, ya es triste, que lo toquen a uno, que lo manoseen, pero más triste, es que lo manoseen, y que uno, ni siquiera, se dé cuenta, y eso es lo que está pasando, con el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano, ni conoce los baluartes, dónde defenderse, ni conoce los palacios, dónde gozarse, para mí, de mis palacios, es el libro de Baruch, creo que soy, de los pocos predicadores, que cita tanto, al libro de Baruch, porque, es una hermosura, el libro de Baruch, es una catequesis, tan hermosa, sobre cómo aprender, a arrepentirse, de los pecados, es muy bello, entonces, necesitamos, esta memoria, porque ahí, está tu defensa, ahí tienes tu defensa, y la calidad, de tu memoria, dice mucho, pasemos, al punto número 3, el tercer indicador, todo esto, está dentro, de tu realidad profunda, no sólo, hay que recordar, hay que procurar, entender, entender, hay que mejorar, la comprensión, es verdad, que Dios, le ha regalado, a la iglesia, unas inteligencias, tan elevadas, gente, con tanta sabiduría, que uno, se queda asombrado, recuerdo, una experiencia, con Santa Teresa, de Jesús, Santa Teresa, también conocida, como de Ávila, que precisamente, es doctora, de la iglesia, estaba leyendo, el camino, de perfección, de Santa Teresa, de Jesús, y como muchos, hacemos, pues uno, subraya, lo que le parece, importante, y entonces, llegué a una cierta página, y la primera frase, había que subrayarla, porque era muy buena, pero la segunda, era excelente, la tercera, incomparable, la cuarta, luminosa, la quinta, interesantísima, la sexta, mejor dicho, había que subrayar, toda la página, yo me quedaba, así, asombrado, me acuerdo, que iba en un avión, como cosa rara, y, yo creo que parecería tonto, porque yo con la boca, así abierta, con la sonrisa, diciendo, como Dios, le puede dar tanto, a una sola persona, Santa Teresa, de Jesús, es muy grande, y así tenemos, varios en la iglesia, si ustedes, quieren guiarse, por quienes son las personas, que mejor nos ayudan, a esto, a entender, se llaman doctores, doctores, de la iglesia, y hay que acercarse, a los doctores, de la iglesia, San Alberto Magno, San Bernardo, San León Magno, uno de mis favoritos, es San León Magno, Papa, que lo celebramos, hace poco, su fiesta, es el 10 de noviembre, he leído, a varios autores, respetables, que hacen este elogio, de San León Magno, y es, la única persona, de la que se dice, lo que les voy a decir, así que ustedes, creo que deberían, empezar a querer, intensamente, a San León Magno, como yo lo quiero, se dice, San León Magno, que después, de la Biblia, que por supuesto, está fuera, de concurso, el libro, más importante, que tiene la iglesia, católica, lo escribió, San León Magno, más importante, que Santo Tomás, claro, más que San Bernardo, más que San Juan, de la Cruz, más que San Ignacio, sí señor, el libro, más importante, la iglesia católica, es uno de los, después de la Biblia, es uno de los libros, menos leídos, de la iglesia católica, ese libro, se llama, el tomo, a Flaviano, también conocido, como, carta, a Flaviano, muchas veces, se cita, para los que están, estudiando teología, porque varios de ustedes, estudian teología, aquí, muchas veces, se cita, por su nombre en latín, que es muy fácil, Tomus ad Flavianum, ¿quién era ese Flaviano? Flaviano, era el patriarca, de Constantinopla, en la época, en que León Magno, era obispo en Roma, por supuesto, era el Papa, y, ¿qué es el Tomus ad Flavianum? es una carta, no es un libro, tan gordo, es una carta extensa, un libro pequeño, depende como lo quieras llamar, en el cual, el Papa, San León, le, escribe, al patriarca, de Constantinopla, atención, estos eran los dos hombres, más importantes, de esa época, cuando sucedió esto, siglo V, León Magno, León le escribe, a Flaviano, son los dos hombres, en cierto sentido, más importantes, de toda la iglesia, en ese momento, y el tema, es el tema, más importante, que te puedas imaginar, León le escribe, a Flaviano, para decirle, que piensas sobre Cristo, o sea, tienes aquí, a un Papa, escribiendo, la fe de la iglesia, y diciendo, quien es Cristo, cual es la naturaleza, o las naturalezas de Cristo, cual es la verdad, sobre Cristo, esa carta, importantísima, es desconocida, se llama, la carta a Flaviano, o el Tomus ad Flavianum, de León Magno, entonces, los doctores, de la iglesia, quienes son, son esos hombres, y mujeres, que han tenido, una sabiduría, absolutamente, desbordante, eso tiene, que venir, del Espíritu Santo, mi buena amiga, de Siena, Santa Catalina, tiene historias, preciosas, la vida, ella tiene historias, preciosas, sobre esto, los mejores, teólogos, de la época, no creían, en ella, se burlaban, de ella, consideraban, que ella, era una especie, de embaucadora, una persona, que era, simplemente, como una especie, de espectáculo, tenían, en parte, humanamente, tenían razón, para sospechar, porque, cuando ella, empezó a volverse famosa, tenía, 20 o menos, años de edad, y resulta, que toda la ciudad, de Siena, estaba asombrada, de ver los consejos, que daba, la manera, como hablaba de Cristo, las enseñanzas, de ella, muchos, de los mejores, teólogos, fueron, a tratar, de, ponerla, en ridículo, con preguntas, difíciles, pero, en más de una ocasión, sucedió, que estos, que tenían, mucho conocimiento, pero, en realidad, no tanta sabiduría, se ponían, a conversar, con ella, y al conversar, con ella, quedaban vencidos, no solamente, vencidos, porque fueran buenos, los argumentos, de ella, sino, sobre todo, vencidos, por sentir, esa sabiduría, que te desarma, de la cual, nos habla el libro, de los hechos, de los apóstoles, cuando nos cuenta, el martirio, de San Esteban, acuérdate, en el martirio, de San Esteban, como se dice, que nadie, podía rebatir, la sabiduría, de Esteban, la manera, como hablaba, vencía, porque es parte, del impacto, que Cristo tiene, y hay que pedir eso, hoy hay mucha confusión, de estas, de las confusiones, que hay hoy, vamos a hablar, en la cuarta predicación, que es la parte, de la sociedad, y ustedes, se van a dar cuenta, que hoy hay unas confusiones, terribles, por ejemplo, con toda esta basura, de género, hay unas confusiones, terribles, y hay mucho católico, que no tiene, ni idea, de si eso es bueno, eso es malo, eso es una moda, como que toca acomodarse a eso, no me gusta, pero no sé qué decir, nos falta esto, nos falta entendimiento, has dado bienes a tu siervo, dice el Salmo 119, versículos del 65 al 68, has dado bienes a tu siervo, Señor, conforme a tus palabras, enséñame a gustar, y a comprender, mira que bien es, mira que bien es, enséñame a qué dice primero, a gustar, hermanos, sobre todo ustedes, ustedes son líderes, líderes, ustedes saben lo que significa, el que va adelante, el que guía a otros, ustedes son líderes, hermanos, ustedes tienen que hacer esto vida, en su vida, enséñame Señor, a gustar, que me guste tu palabra, que me guste tu enseñanza, que me guste tu doctrina, porque si a uno no le gustan las cosas, uno está siempre obligado, como el que tiene que cumplir una tarea, como esas personas, que saben que tienen que hacer una dieta, pero no quiero, no quiero, pero me toca, tengo que hacerlo, no hay nada que hacer, o muchas personas, cuando hacen su ejercicio, es lo mismo, ya después, cuando empiezan a circular, las famosas endorfinas, el ejercicio se te hace más fácil, pero, muchas veces empezar el ejercicio, es pesadísimo, no quiero, no quiero, ¿por qué? y se ve como una sala de torturas, ese gimnasio, entonces, nosotros necesitamos esto, enséñame a gustar, que me guste Señor, que me guste lo tuyo, esa es obra del Espíritu Santo, que nos guste, y es obra del Espíritu Santo, que comprendamos, porque me fío de tus mandatos, antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa, tú eres bueno, y haces el bien, instruyeme en tus leyes, así nos dice, ese Salmo 119, instruyeme en tus leyes, entonces necesitamos, mejorar nuestra comprensión, mejorar nuestro entendimiento, y para eso, hay dos ingredientes, que nos da el texto escogido, que me guste, pero hay otra palabrita, que no podemos omitir, antes de sufrir, yo andaba extraviado, hay también una dosis, de sufrimiento, que es necesaria, una vida, demasiado cómoda, nunca será una vida, verdaderamente sabia, la comodidad es una trampa, la comodidad es una trampa, huye de la comodidad, decía la gran Santa Teresa, el demasiado regalo, es enemigo de la oración, la comodidad es una trampa, ten cuidado con eso, tu vida tiene que marcarse, por un ritmo, por una disciplina, la persona que no se dice, no a sí misma, termina diciéndole, sí al pecado, antes de sufrir, yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto, tu promesa, entonces, este es el tercer indicador, como estamos de entendimiento, pasemos al cuarto, por favor, bueno, si tenemos escucha, memoria y entendimiento, a medida que vamos recibiendo, todo esto, se va produciendo afecto, dudé mucho, si poner la palabra amor, puedes ponerla si quieres, amor, amor hacia Dios, y hacia las cosas de Dios, amor, amor que te acelera el pulso, me encantan esos cristianos, que cuando van, a la capilla del Santísimo, todavía les falta media cuadra, y ya se les acelera el pulso, me encantan esos cristianos, que van a ir a un concierto de alabanza, esos cristianos, que van a visitar un enfermo, y ya sienten ternura, y ya sienten alegría, o sea, el cristianismo también implica sentir, y eso tiene que notarse en nosotros, es afecto, es amor, y citamos un texto, de un enamorado, es un tema de enamorarse, un tema de un, un texto de un enamorado, Salmo 84, este es un enamorado, que, traslada su amor, a la casa de Dios, que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos, mi alma se consume, y anhela los atrios del Señor, hasta el gorrión, ha encontrado, una casa, mi corazón y mi carne, retozan por el Dios vivo, cuando la gente se pone así, quisquillosa, con el tema de, de la renovación carismática, lo de siempre, que levantan manos, que aplauden, yo digo, pero no has leído el verbo retosar, el verbo retosar, aparece en el capítulo 19, del libro de la sabiduría, y aparece en este Salmo 84, y en muchos otros lugares, retosar, es la actitud jubilosa, despreocupada, que tienen, las mascotas, que tienen los animalitos, que tienen los niños, cuando saltan, cuando juegan, cuando danzan, retosan, y uno tiene que sentir esto, y tiene que pedirle esto, al Señor, por eso es importante, esa alabanza, esa danza, es importante, hay gente que solo critica, la danza, que no, pero y que están haciendo, y porque eso en misa, bueno, debe haber unas directrices, debe haber un orden, porque nuestro Dios, no es un Dios de desorden, pero no le quites, la parte del retosar, no se la quites, cuando la gente, recuerda, por ejemplo, a un Francisco de Asís, ese era de los que sabía de esto, era de los que sabía reírse, hasta que le dolía la barriga, o sea, eso también es parte, de tu vida cristiana, que tú puedas alegrarte, así en el Señor, que tú puedas sentir júbilo, mi corazón y mi carne, retozan por el Dios vivo, hasta el gorrión, ha encontrado una casa, la golondrina, un nido, donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos, Señor mío, y Dios mío, dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre, dichosos los que encuentran en ti, su fuerza, al preparar su peregrinación, entonces, es clave, esa dimensión de afecto, es clave, esa alegría, es clave, y esa alegría, es un instrumento, innegable, intransferible, incomparable, para la evangelización, mira, sin esto, no se puede evangelizar, como lo han dicho varios, entre otros, el Beato Papa Pablo VI, esto, la evangelización, es una obra de contagio, y que le vas a contagiar, a la gente, pues tu amor, tu alegría, porque estás feliz, de que el Señor ama, de que el Señor, ha hecho obras grandes, por ti, de que su luz, es incomparable, entonces, ese afecto, tiene que estar, y ese afecto, no se puede negar, cuando vas, donde el Señor, llevas la misma cara, que cuando vas, donde el dentista, cual es tu cara, cuando vas, donde el Señor, cual es tu cara, cuando vas al retiro, cual es tu cara, cuando vas a misa, cual es tu cara, al empezar, voy a tomar, la disciplina del Rosario, y damos a Dios, este amor, esto no se puede fingir, esto no se puede, es como cuando uno, se va a encontrar, con una persona, que uno quiere, ese amigo, esa amiga, y a uno le cae bien, eso no se puede fingir, hay que pedirle, este amor a Dios, dame de este amor Señor, pasemos al siguiente, obviamente, cuando descubro, que Él es mi tesoro, cuando descubro su luz, entonces viene el deseo, interior de fidelidad, el Salmo 101, tiene como título, en la liturgia de las horas, propósito de un príncipe justo, este príncipe, se supone que este Salmo, corresponde al momento, en el que un príncipe, se prepara, para asumir el trono, me hace acordar, Gálatas capítulo 5, donde dice, San Pablo, que uno de los dones, del Espíritu Santo, es que uno, recupera dominio, sobre sí mismo, bajo el Señorío de Cristo, no en competencia con, sino bajo el Señorío de Cristo, y entonces, dice este, hermoso Salmo 101, voy a cantar, la bondad y la justicia, para ti es mi música Señor, voy a explicar, el camino perfecto, cuando vendrás a mí, y entra a él, a decir sus propósitos, a esto lo llamamos, una decisión interior, de fidelidad, como sabes, el problema con los fariseos, cuál era, que su fidelidad, era exterior, dice Jesús, criticándolos, con toda razón, todo lo que hacen, es para que los vea la gente, en cambio, en un proceso, de verdadero disipulado, la decisión, es primero interior, decisión interior, de fidelidad, cuál es la característica, de la decisión interior, de fidelidad, que no depende, de quien esté cerca, ni de quien me mire, ni de quien me aplauda, ni de quien me critique, es un pacto, es un pacto, entre el Señor y yo, es un pacto de amor, decisión interior, de fidelidad, andaré con rectitud, de corazón, dentro de mi casa, tú lo puedes aplicar, a tu vida, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu castillo interior, como lo llamaba, Santa Teresa de Jesús, andaré con rectitud, de corazón, dentro de mi casa, no pondré mis ojos, en intenciones viles, aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo, lejos de mí, el corazón torcido, no aprobaré al malvado, observa que esto supone, una distancia, una distancia real, era lo que hablábamos ayer, con algunos, en el momento de la cena, hay cosas que implican distancia, luego lo comentábamos aquí, en la dinámica que tuvimos, hay cosas que implican distancia, yo no puedo seguir, con todo el mundo, porque yo no soy, el redentor de todo el mundo, como vamos a verlo, después en otra predicación, el gran criterio, para un discípulo de Cristo, no es, me cae bien, me cae mal, me gusta, me encanta su manera de ser, la admiro muchísimo, me parece un gran hombre, no, el gran criterio, como lo vamos a ver en su momento, es el bien en Cristo, ese es el gran criterio, luego lo desarrollaremos, en la otra enseñanza, entonces dice aquí, aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo, como explica San Bernardo, y otros santos, al leer este tipo de frases, uno sabe por supuesto, que el salmista, se refiere a personas reales, aborrecer a seres humanos reales, nosotros como cristianos, no lo aplicamos de esa manera, nosotros siguiendo la enseñanza, de San Bernardo, y de San Agustín, sabemos que esto hay que aplicarlo, más bien a los pecados, hay que tener claridad sobre eso, pero cuidado con lo que dice aquí, lejos de mí el corazón torcido, no aprobaré al malvado, y lo que me gusta de la frase, no aprobaré al malvado es, no aprobaré al malvado, aunque el malvado, sea mi amigo, aunque el malvado, sea mi esposa, aunque el malvado, sea mi hijo, aunque el malvado, sea la amiga que me cae, recontra bien, aunque el malvado, sea mi amigo, con el que he hecho tantos negocios, y que parece que me va a conseguir, una platica que me hacía falta, no aprobaré al malvado, esto da una libertad interior, tan grande, porque es que el mundo de hoy, no quiere que tengamos amigos, sino que tengamos cómplices, entonces esta frase libera mucho, no aprobaré al malvado, me cae muy bien, me parece un hombre, un gran líder, lo admiro mucho, pero no aprobaré al malvado, me parece una gran amiga, es una mujer increíble, fantástica, no aprobaré al malvado, esta es la decisión interior, de fidelidad, no importa quien sea, al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar, ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré, pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo, el que sigue un camino perfecto, ese me servirá, y en esto, de pongo mis ojos en los que son leales, viene el siguiente, me parece que es el siguiente, pásalo, no, no es este, va a ser otro, pero vamos a seguir con este, con el orden que hay, porque eso de pongo mis ojos en los que son leales, va a aparecer después, cuando hablemos del tema de los santos, el papel que tienen los santos, y los cristianos coherentes, en la vida nuestra, entonces vamos con el uso del tiempo, por supuesto, cuando uno tiene una resolución interior, empieza a distribuir el tiempo de otra manera, de todos los tesoros que tú tienes, hay unos que se pueden reponer, y hay otros que no, el dinero, aunque cuesta trabajo, se puede reponer, yo conocí un señor, que había pasado por cinco quiebras, un señor en Estados Unidos, había pasado por cinco quiebras, ahora estaba muy bien su negocio, pero se había quebrado cinco veces, o sea que el dinero se puede reponer, muchas veces la salud se puede reponer, muchas veces, no siempre, pero algo que definitivamente, y por definición, nunca podrás reponer, se llama, el tiempo, de manera que aquella persona, a la que le gastas tiempo, aquello en lo que tú gastas tu tiempo, es sin lugar a dudas, lo más precioso, ¿qué es lo que reclaman los hijos de los papás? tiempo, no cosas, no paseos, no placeres, tiempo, dame tiempo tuyo, ¿cómo sabe un hijo? si el papá lo ama, me da tiempo, ¿cómo sabe? si está tratando de engañarlo, me da cosas, no me da tiempo, eso no falla, me da tiempo, la persona que saca tiempo, para mí, me está dando algo, que jamás podrá recuperar, y por eso, en la medida en que Cristo, va teniendo un impacto en nosotros, nuestra distribución del tiempo, cambia, aunque uno viva 70 años, y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan, ¿quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿quién ha sentido el peso de tu cólera? enséñanos, oiga esta frase, Salmo 90, versículo 12, enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato, enséñanos a calcular nuestros años, es decir, el dolor que tú vas a sentir, por el tiempo que ya has perdido, es algo que tú no te puedes imaginar, San Agustín, lloraba ese tiempo, con la expresión que ustedes, me han oído, y seguramente a otras personas, refiriéndose, a la tardanza, en encontrarse con Cristo, dice San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua, y tan nueva, tarde te amé, entonces, la distribución de tiempo, tiene que cambiar, a mí el Señor, yo no sé, creo que me despertó demasiado pronto, en este tema del tiempo, ha sido una cosa, casi obsesiva en mí, no sé si es que, me queda poco tiempo, por vivir, y el Señor ha sido misericordioso, y dice, si este tipo no se apresura, no va a alcanzar a ser, ni la tercera parte, de lo que hubiera tenido que hacer, pero yo he sido muy sensible, o sea, desde niño prácticamente, he sido muy sensible, hasta el tiempo, y todavía he sido más sensible, por el hecho de que, yo creo que yo no soy demasiado viejo, pero ya seis de mis compañeros, de secundaria han muerto, si no son más, entre ellos, dos de mis mejores amigos, uno murió de, no tres, espérate, ¿cuántos? Uno murió, a ver, que me acuerde ahorita, uno murió de un lupus, no alcanzó a cumplir, 18 años de edad, otro murió, de un problema cardíaco, otro murió, de una enfermedad, que nunca me dijeron, cuál era, parece que era como un tumor, que tenía, o sea, esos tres amigos, murieron antes de cumplir 20, 21 años, enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato, mira, cuando uno, cuando uno empieza a ver, que verdad, la vida se va, la juventud se va, el tiempo se va, y sobre todo, algo, algo que me impactó mucho, yo acompaño un grupo de oración, en Bogotá, y estoy muy agradecido, con la gente de ese grupo, pues yo trato de servirles, pero también aprendo mucho, de todo corazón enamorado, uno tiene que aprender, y estos están, bien enamorados de Dios, entonces, yo le contaba, a la señora, que dirige el grupo, allá en Bogotá, yo le contaba, pues sobre la historia, de distintas personas, que he conocido, las necesidades, los problemas que tienen, y en particular, le hablaba, de una cierta joven, que ambos conocemos, y entonces le decía, yo le decía con pesar, mira, a mí me parece que, ella vive de una manera, tan distraída, tan superficial, porque vive rodeada, de sus amigos, y sus amigas, o sea, yo le decía, a mí me duele, que cuando uno tiene, como tantas sonrisas, como tanto cariño, a la mano, a uno se le olvida, que eso también se acaba, y entonces, esta mujer, que ya tiene sus años, y su experiencia, y su sabiduría, me dijo, lo que ella no sabe, refiriéndose a esta muchacha, que está rodeada de eso, de amigos, y de amigas, y de invitaciones, y de paseos, porque, cuando uno es joven, tiende a ser bonito, no se cumple siempre, cuando uno es joven, tiende a ser bonito, y cuando uno es joven, y bonito, no faltan las invitaciones, no faltan las comidas, no faltan los paseos, los quermeses, las salidas, los juntes, el verbo que tiene, el país que tiene, más palabras para socializar, que yo conozca, es Bolivia, aquí sí que hay palabras para socializar, fiesta, reunión, junte, no sé cuántas cosas dicen, entonces, claro, cuando uno es joven y bonito, las invitaciones sobran, y entonces me decía ella, muy pronto, ella empezará a ver, que cada uno de sus amigos, y de sus amigas, empiezan a tomar otro camino, y de repente, uno se encuentra, por ejemplo, metido en una oficina, solo, sin programa, y empieza a descubrir, que se le fue la vida, que se le fue la vida, que uno no tiene una mata de amigos, es que cuando uno es chiquito, uno cree que tiene la mata de amigos, ¿no? Como esa gente que tiene finca, con frutas, y entonces, cada vez que tengo hambre, pues voy, arranco, ¿no? Hay gente que cree que tiene la mata de amigos, es decir, se me fue un amigo, bueno, se fue un amigo, aquí, otro amigo, y otra amiga aquí, y la gente cree que tiene una mata de amigos, pero a medida que va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta, que ni todos eran amigos, ni todas eran amigas, ni en realidad, a uno le importaba demasiado a esa gente, es decir, estuvieron con uno, porque era rico pasar el rato, no era uno el motivo, era rico pasar el rato, y esas personas se van, y lo mismo pasa con los negocios, con los negocios, es la misma historia, la gente cree que tiene amigos, porque tiene socios, porque tiene colegas, no son amigos, se acaba el negocio, y se acaba el amigo, son muy pocas las personas, examina tu vida, son muy pocas las personas, que cuando cambian las circunstancias, no cambian ellas, o a veces quedan esas amistades simbólicas, que luego la gente celebra en Facebook, ay, que lindas esas amigas, con las que no nos hemos visto hace tres años, y nada ha cambiado, a mí me parece demasiado romántico, demasiado tonto eso, porque entonces se ven por allá, cada tres, o cada cuatro años, y la gente sueña, pero en realidad no tiene esos amigos, entonces esta parte es clave, enseñanos a calcular nuestros años, como estoy gastando el tiempo, que estoy haciendo realmente con mi vida, pasemos al siguiente, el modo de descansar, cambia, cambia radicalmente, ¿por qué? porque la persona, que no tiene a Cristo en su vida, mira el descanso, como una celebración de su yo, esa frase no está escrita en la pantalla, pero te pido que la escribas en tus apuntes, como me gusta decir, escribe lo que te conviene, mira, la persona que no tiene a Cristo en su vida, mira el descanso, como una celebración de su yo, entonces me voy a mis vacaciones, es que quiere decir, yo me voy a sentir bien, porque yo me voy a broncear, porque yo voy a comer, porque yo me voy a emborrachar, porque yo, es decir, el descanso es una celebración del yo, mira en cambio, lo que nos dice la Biblia, en el Salmo 131, mira el descanso, la imagen del descanso, según la Biblia, es bellísimo, Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos, no busco grandezas desmedidas, ni proezas, que excedan mis fuerzas, todo lo contrario, he calmado, y aquietado mis ansias, mire, busque mucho la traducción de este Salmo, porque en muchas Biblias está incompleto, incluyendo en la liturgia de las horas, está incompleto este Salmo, Salmo 131, en la liturgia de las horas, pues será el 130, Señor, mi corazón no es orgulloso, mira dice, he calmado y aquietado mis ansias, el verdadero descanso, no es que me den más para mi codicia, sino que me quiten mi codicia, se atribuye a San Francisco de Asís esta frase, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, entonces, el mundo quiere que nuestro descanso sea, como la riqueza de los mundanos, es decir, más para mi codicia, no, lo que yo necesito, no es más, para llenar el monstruo de mi codicia, lo que yo necesito, es menos codicia, he aquietado mis ansias, el ojo antiguísimo de San Francisco de Asís, necesitaba muy pocas cosas, y las pocas que necesitaba, las necesitaba tan poco, que libre, que libre es un corazón así, entonces, atención al modo de descansar, y luego viene esta comparación, que me parece preciosa, soy como un niño recién amamantado, no sé si ustedes conocen a los niños recién amamantados, soy como un niño recién amamantado, en el regazo de su madre, mi alma es como un niño recién amamantado, esa es la frase que falta en muchas traducciones, quizás porque los códices son ambiguos, en uno o en otro caso, pero me fascina, un niño recién amamantado, en el regazo de su madre, la imagen es perfecta, ese niño recién amamantado, que codicias tiene, ¿han visto ustedes un bebé, que diga en esas circunstancias, mamita, quiero un BMW, ustedes han visto un bebé exigiendo, pañales, lacoste, colo, el niño no exige ese tipo de cosas, él está reposando en el regazo de su madre, entonces aprender a descansar de otra manera, esto lo insiste mucho el Papa Francisco, la sobriedad en la vida, la sobriedad, fíjate que la persona que no tiene a Cristo, cada vez necesita vacaciones más exóticas, cada vez más, cada vez más, ay, yo he conocido unas cuantas personas así, es decir, ya Europa nos quedó chiquita, o sea, ya conocimos, incluso la región esa oriental, Praga, la ciudad medieval por excelencia, Moscú exótico, ¿qué hacemos? ¿ahora para dónde vamos? no hay nada que hacer, Estación Espacial Internacional, no hay nada que hacer, próximo verano, nos toca, sobrevolar el planeta Tierra, la última vez que averigüé, por si acaso me alcanzaba la platica, estaban cobrando algo más de 100 mil dólares, por dar una vuelta en la Estación Espacial Internacional, 100 mil dólares, no está demasiado caro, pero toca ahorrar otro poco, entonces la persona que no tiene a Cristo, cada vez necesita cosas más exóticas, en sus vacaciones, en sus paseos, en sus drogas, en su sexo, muchas personas se vuelven bisexuales o homosexuales por eso, empiezan con una sexualidad desbocada en la adolescencia, a tener relaciones, por ejemplo, si se trata de un hombre, a tener relaciones con mujeres, pero llega el momento en el que ya probaron todas las posiciones, todas las orgías y todo, entonces ya les entra curiosidad para ver cómo será con otro hombre, esto no es ciencia ficción, esto lo he conocido yo, hay personas que llegan al bisexualismo y al homosexualismo por esa historia, pero cada historia es distinta, tampoco se puede generalizar, entonces fíjate que cuando uno no tiene a Dios en el corazón, el descanso es como una carrera insaciable, buscando otras experiencias, en cambio cuando uno tiene a Dios en el corazón, uno es como un niño recién amamantado, Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre, nos vamos al siguiente indicador, yo ya perdí la cuenta en cuáles vamos, este sería el número que, ocho, afecto hacia el prójimo, fíjate que el amor al prójimo, no nace tan rápido, uno tiene que hacer un cierto recorrido, uno tiene que tener una cierta convicción, uno tiene que sentirse rebosando de amor, para poder de verdad amar al prójimo, si no el amor al prójimo es simplemente una tarea, algo que me toca hacer, algo que no hay nada que hacer, como contaba un sacerdote de mi comunidad, refiriéndose a un cierto matrimonio, entonces le preguntaba, Gumercindo, acepta a hipoplasia como esposa, el hombre callado, Gumercindo, acepta a hipoplasia, le preguntó, si no responde no hay matrimonio, entonces le dice, señor Gumercindo, si usted no responde no hay matrimonio, acepta a hipoplasia como esposa, tocará, se imagínese como empieza ese matrimonio, el amor al prójimo no puede ser eso, el amor al prójimo, óyeme esto, siempre es desbordamiento del amor que Dios me ha dado, en esto consiste el amor, primera carta de Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero, el amor al prójimo siempre es desbordamiento del amor de Dios, o sea el orden es este, amor de Dios, amor hacia Dios, amor al prójimo en razón de Dios, escriba, escriba eso que le conviene, se lo repito, el orden del amor es este, amor de Dios, luego amor hacia Dios, y luego amor al prójimo en razón de Dios, así funciona, ved que paz y que alegría convivir los hermanos unidos, es un cuento precioso en la cabeza, que va bajando por la barba, que baja por la barba de Arón hasta la franja de su ornamento, es Rocío del Hermón que va bajando sobre el monte Sion, porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre, que hermosura ese amor, ese amor al prójimo, que es lo bello que tiene este amor al prójimo, que como brota del amor que Dios nos ha dado, es un amor que no lleva tantas cuentas, ni pone tantas condiciones, cuando el amor al prójimo, usted lo tiene que racionalizar, usted lo tiene que forzar, cuando usted está en la tónica de tocará, será, está bien, está bien, voy a amar al prójimo, ok, cuando usted está en esa tónica, eso no dura, pero cuando usted conoce la dinámica, la dinámica del amor, ¿cuál es? amor de Dios, amor hacia Dios, y amor al prójimo, en razón de Dios, oye, ¿cómo es eso de amor al prójimo, en razón de Dios? hay prójimos que no son muy amables, el amor al prójimo, en razón de Dios es, el amor al prójimo, en razón de Dios es esto, es, descubrir, que cada persona, es una historia, que en esa historia, Dios quiere escribir, y que ha escrito, con la sangre de su hijo, así aprende uno, amar al prójimo, pero, 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 siguiendo la secuencia, ¿no? hay que seguir la secuencia, amor de Dios, amor hacia Dios, y amor al prójimo, en razón de Dios, estaba explicando, solo el último, ¿cómo es el amor al prójimo, en razón de Dios? es de la siguiente manera, comprendo, que, ese prójimo, es una historia, comprendo, que Dios, quiere escribir, en esa historia, y comprendo, que Dios, ha escrito, ya en esa historia, palabras, de salvación, y la tinta, es la sangre, de su único, hijo, nuestro señor, Jesucristo, así se ama al prójimo, por supuesto, un amor, que tiene semejante base, es un amor maduro, ese es el amor, que sirve, para hacer comunidad, el amor, de las simpatías, y antipatías, no basta, porque el día, que me caen mal, me voy de aquí, el día, que ya no son simpáticos, me voy de aquí, el día, en que no, antes era mejor, no sé, antes era, no sé, no sé, aquí, no, no, y hay gente, que se va, de las comunidades, por eso, no sé, es que, antes, no sé, antes era, como más bonito, no sé, pero ahora, ahí llegó una gente, ahí como rara, y no sé, una gente, ahí no sé, y se acabó la comunidad, y entonces, ¿a dónde se va? no sé, donde haya un ambiente, así, un ambiente, que sea, gente de ambiente, gente que realmente, lo quiere a uno, gente, entonces, fíjate que ese es amor, ese es amor, que no tiene sustento, con ese amor, no se puede construir nada, ese amor falso, ese amor superficial, pero el amor al prójimo, es este, allí manda el Señor, la bendición, la vida para siempre, ¿dónde? donde llega el ungüento precioso, nosotros sabemos, cuál es el nombre, el ungüento precioso, el Espíritu Santo, por eso, la importancia, que todos estemos, realmente rebosantes, en el Espíritu, porque donde llega, el ungüento precioso, llega el verdadero amor, entre los hermanos, pasemos al número 9, creo yo que es, bueno, primero dijimos, que estaba la decisión interior, ¿cierto? de fidelidad, ahora vamos a pasar, al número 9, que es la decisión exterior, y práctica, porque cuando uno hace, la decisión interior, en la decisión interior, es algo así, como lo que a veces, he dicho en otras predicaciones, que bonito sería, que bonito sería, que yo ya no me emborrachara, cuatro días, que fuera máximo uno, dos, que bonito sería, que yo dejara de robar, en mi empresa, que bonito sería, todavía estamos, en los propósitos, la decisión interior, es clave, pero esa todavía, está solo en propósitos, hay que llegar a esta, la decisión práctica, de cambio, señor, quien puede hospedarse, en tu tienda, y habitar en tu monte, santo, respuesta, el que procede honradamente, y practica la justicia, el que tiene, tiene intenciones leales, y no calumnia, con su lengua, el que no hace mal, a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera, despreciable al impío, y honra a los que temen, al señor, el que no retracta, lo que juró, aún en daño propio, el que no presta, dinero a usura, ni acepta soborno, contra el inocente, es decir, se va viendo, en esta fase, en este indicador, se va viendo, que la persona, no solo tiene, un propósito interior, que es lo que yo llamo, el que bonito sería, que es importante, porque significa, que ya te estás enamorando, del camino de Dios, pero no basta, con que tú tengas, un propósito interior, es necesario, que ese propósito interior, aterrice, en actos concretos, el nombre clásico, que esto tiene, en la teología católica, es, virtudes, hay que llegar, al camino de las, virtudes, y si no hay, virtudes, nos estamos quedando, únicamente, en abstracciones, en sueños, en ideales, y ahí si, como dice la canción, palabras, son palabras, son solo palabras, pasemos a la última, por favor, decía Santa Catalina, las palabras, son como las hojas, y Dios quiere, flores de alabanza, y frutos de conversión, solo palabras no, es alabanza, en las flores, y es, frutos, de conversión, obras, y que más cambia, en mi yo interior, que más cambia, en mi vida privada, si quieres, puedes decir, en vez de yo interior, puedes llamarlo, la vida privada, que más cambia, en tu vida privada, que más cambia, en la vida privada, de un discípulo, cuando Cristo, tiene verdadero impacto, la visión de futuro, Salmo 62, de Dios, viene mi salvación, y mi gloria, Él es mi roca firme, Dios es mi refugio, pueblo suyo, confiado en Él, desahogada ante Él, vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio, los hombres, no son más que un soplo, los nobles, son apariencia, todos juntos, en la balanza, subirían más leves, que un soplo, no confiéis, en la opresión, no pongáis ilusiones, en el robo, y aunque crezcan, vuestras riquezas, no les deis el corazón, que quiero destacar, de ese texto, y porque lo he escogido, hermanos míos, por una razón, por esa frase, sobre todo, esa que dice, los hombres, no son más que un soplo, los nobles, son apariencia, es que la visión, de futuro depende, de cuál es la gente, que tú admiras, y cuál es la gente, en la que tú te apoyas, óyeme eso, tu futuro depende, de esos dos tipos, de personas, haz la lista, de las personas, que tú admiras, hombres o mujeres, haz la lista, de las personas, en las que tú te apoyas, hombres o mujeres, mira, esas personas, esas personas, te dicen, quién vas a ser tú, ese es tu futuro, de manera, que si uno, aprende a mirar al ser humano, como lo que es, tantas veces frágil, tantas veces incoherente, y empieza a apoyarse, realmente, en el Señor, ya la vida es otra cosa, entonces ya la visión del futuro, es distinta, hermanos, estos son 10 sencillos indicadores, para renovar nuestra vida privada, 10 sencillos indicadores, para preguntarnos, qué estamos haciendo, por qué camino vamos, 10 indicadores, para implorar al Señor, que de verdad, tenga impacto, impacto en nuestra vida, y lleguemos a ser, verdaderos hombres, y mujeres de fe, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos, y los siglos, amén.